Hola, ¿qué tal? Estimados alumnos, el día de hoy tenemos nuestra clase de álgebra y vamos a tratar el tema de ecuaciones logarítmicas. ¿Qué es una ecuación logarítmica? Son aquellas ecuaciones en la cual la incógnita está afectada por el operador logarítmico. Para resolver una ecuación logarítmica hay que tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, logaritmo cuadrado de x es diferente del logaritmo de x al cuadrado. ¡Ojo! Es muy importante hacer esta salvedad. De igual manera, si yo tengo logaritmo de x elevado al logaritmo de x, sabemos por propiedad de que el logaritmo pasa a multiplicar. Y esto va a ser igual al logaritmo de x al cuadrado. De igual manera, cuando nosotros trabajemos este tipo de ecuaciones logarítmicas, en casi todos los casos, lo que vamos a tratar de llegar es a este tipo de solución. Llegar a esto, por ejemplo, que el logaritmo de b de una función f de x va a ser igual al logaritmo de b e de g de x. Es decir, tenemos que llegar a este punto, donde a las finales, si cumplen ciertas condiciones, podemos afirmar que las funciones van a ser iguales. Entonces, si yo igualo ya estas funciones, entonces a partir de ahí voy a crear una ecuación que puede ser de segundo grado o de primer grado y llegar a una solución. Pero tiene que cumplir lo siguiente, que ambas funciones tienen que ser positivas. Es una condición. Además, ya lo conocido, que la base tiene que ser mayor que cero y también diferente de uno. Ahora, si f de x y g de x y ambos son positivos, se va a cumplir que para todo b mayor que cero y para todo b diferente de uno, se va a cumplir que el logaritmo en base b de f de x va a ser igual al logaritmo de b de g de x. Es así. Entonces, esa es la idea. O sea, cuando tenemos una ecuación hay que llegar a esta situación. Veamos un ejemplo. Nos da que Rosela va a estar en ecuación. Uno más dos logaritmo de x menos logaritmo de x más dos es igual a cero. Cabe hacerles recordar que cuando no hay base acá, significa que la base es diez. Entonces, si hacemos las transposiciones, es decir, el logaritmo de x más dos pasa al otro miembro, al igual que esto, entonces va a ser igual a uno. Luego, ¿qué hacemos? Este equivale a una diferencia, ¿no? Esta es una diferencia de logaritmo, entonces equivale a esta solución por propiedad. Ya sabemos que cuando es diferencia, este proviene de un cociente. Entonces va a ser x más dos entre x cuadrado. Y este va a ser uno. Pero nosotros sabemos, como es base diez, equivale a diez a la uno. Este uno, yo lo puedo hacer de esta forma. Estoy aplicando un logaritmo de diez en diez y va a ser esta forma. Entonces va a ser diez a la uno. Entonces ya tengo acá mi ecuación, ¿no? Entonces estoy aplicando esta propiedad. De que si estos son positivos, entonces yo puedo igualarlo. ¿No? Y esto de acá siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces hacemos la ecuación, ya la dos funciones, ¿no? x más dos, el x cuadrado, será diez x cuadrado. Entonces lo factorizo y tengo dos soluciones. x que es igual a menos dos quintos o x vale un medio. Entonces, desechamos x menos dos quintos porque no está definido logaritmo de un número negativo. Entonces corresponde tomar este valor x igual a un medio. ¿No? Esta sería la solución de estos, de esta ecuación logaritmo. Entonces, en casi todos los caminos nos van a llegar a esto, ¿no? Tratar de llegar a una, a un valor, a un valor de tal forma que se cumpla esta propiedad, ¿no? Entonces, bien estimados alumnos, ha sido todo por hoy en esta clase de ecuaciones logaritmicas. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Gracias.